Hola, somos los Pichiboys y bienvenidos a otro capítulo de nuestro podcast Somos los Pichiboys, donde nosotros los primos, Alejandro González y Maikito Rodríguez dedicamos un ratico de nuestro día para conversar contigo que estás ahí escuchándonos al otro lado del espectrum audioauditivo iba a decir audiovisual pero no se ve audioauditivo del espectrum audioauditivo y nos escuchas y compartes con nosotros un ratico y nada, ven eres parte de nosotros, parte de los Pichiprimos, ¿cómo estás? Todo bien, aquí disfrutando este podcast que nos gusta tanto Y nos gusta, es un podcast muy bonito, un podcast que nos permite desahogarnos, expresarnos libremente sin ningún tipo de censura de ningún tipo Sin ningún tipo de censura, se ve que esto es un podcast que estamos haciendo aquí en los Estados Unidos, porque en Cuba nunca pudiésemos haber hecho un podcast así con tanta libertad Hubiese sido difícil Hubiese sido difícil Hablando de Cuba, ¿tú te acuerdas cómo tú te fuiste desde Cuba? Claro que me acuerdo Yo soy, o sea, yo soy un balsero frustrado, no tengo que decir Porque yo me tiré, para la gente que no sabe, yo me tiré ocho veces en balsa ¿Ocho veces en balsa? Sí, yo conté Es un balsero la historia de eso Sí, se puede decir ¿Era un lado donde estabas tirando? No, no, era el mar ¿Era mar? Sí, era mar, pero no tuve la suerte Oye, no tuvo el mundo y era la primera vez que se tira Sí, no, pero tal vez a la segunda O a la tercera O a la cuarta O a la quinta O a la sexta O a la séptima Así sucede O a la octava Bueno, yo tengo un amigo que se tiró 43 veces ¿Quieres hacerlo? ¿Cuarenta y tres veces? Sí Cuarenta y tres Yo conocí uno que se tiró 43 ¿Cuarenta y tres veces? Cuarenta y tres El señor es mayor, un señor mayor Claro, se debe estar tirando que tiene dos años, ¿no? No, no, no En un periodo de como dos o tres años Él se había tirado 43 veces Y la cuarenta y tres había fallado Había fallado Nosotros nos tirábamos en balsa Para tratar de salir de ahí Y casi siempre nos agarraban en Cuba Ajá A veces nos agarraban en Cuba Saliendo Y yo me acuerdo de eso Y fueron momentos tensos Pero también momentos Hay que decirlo divertido Porque hay que sacarle lo divertido A todo lo que uno hace Ok Hubieron momentos muy divertidos Por ejemplo, mira Una vez veníamos Íbamos a tirarnos en una balsa Íbamos dos carros Al carro de adelante Lo paran La policía Por allá por Villa Clara creo que era Lo para la policía Y el de atrás Donde venía yo Logra girar Y logramos escaparnos Mira eso Entonces El dueño del carro Nos dijo Los voy a dejar aquí Había como una cuneta así Ajá Al lado de la carretera Y se los voy a dejar aquí tirados Porque Me tengo que ir en el carro Si me cogen con el carro Me lo decomisan Me lo quitan Nosotros ok Dale va Y nos tiramos ahí En el Matorrales Ahí por la noche Pero en ese grupo Había una jevita Que estaba muy buena Y tú sabes Como me pongo yo Cuando veo Tal vez ella está Escuchando este podcast Posiblemente Posiblemente No sé Entonces ¿Qué zona fue más o menos? Le recordamos la memoria Eso fue por Villa Clara Por Villa Clara Por Villa Clara ¿Recuerdas la fecha? No recuerdo la fecha Era verano Era invierno Era verano Era verano ¿Sos Villa Clara? ¿Verano de qué año? Verano me imagino Que debe haber sido 2005 No 2004 Verano 2004 Por ahí En Villa Clara Chica sexy Es un carro Que la viraron para atrás Ya vamos creando Ya la vamos creando Para poder encontrarla Porque si ella está Escuchando En aquel tiempo Si está escuchando Estaba muy buena Ok Estaba ¿Han pasado cuántos años? 14 No, no, no Han pasado Sí, 16 años De 2004 a 20 De 2004 a 20 16 años han pasado Ya se pudo el cacharría Fácilmente 16 años Fácilmente Pero bueno Vamos a Pelo, color de pelo Negro A mí A mí Perlo negro Perlo negro Perlo negro Donde se ponga una mujer Con pelo negro Que se quita lo demás Entonces Esta muchacha Yo desde por la tarde Estaba nerviosa Ah, y tú Contraba de nervios ¿Cómo te dicen? ¿Qué pasa? El diazepam No, no Simon Freud El diazepam de playa Te decía Porque tú sabes Nos reuníamos En un lugar siempre Todo el grupo ¿En el lugar se reunieron? En un lugar Que una dirección Que me mandaron No recuerdo Porque yo no la veía clara Eso te mandaba Una dirección Y te decía ¿Cuándo fue que arrancaste De La Habana Para las vías? Yo arranqué De La Habana ¿Tres días antes? No, no, no El mismo día Por la mañana El mismo día Por la mañana ¿Qué plan tenía Si te paraba la policía Y te preguntaba? Lleva para un campismo Un campismo Pero espérate Pero espérate Porque hay algo simpático Voy a llegar ahí Mi excusa Era que viva Para un campismo ¿Ok? Entonces llegamos Y la muchacha La veo nerviosona Y yo tranquila Que aquí está el maestro Experiencia Si había algo En mí Era experiencia En su jefe ¿Cuál intento era este? ¿El sexto o séptimo? Este era como el tercero Ah, ya estaba Ya eras un graduado ya 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 eras bachelor Eras bachelor Ya eras un duro Ya tienes un bachelor ya Entonces llegamos Y la veo ¿Sabes? Muchacha bonitilla Me diga que nerviosa Andaba sola De mi edad Me acerco Me siento Y le digo ¿Estás nerviosa nena? Si no Estoy nerviosa Tranquila Que aquí Yo tengo experiencia En esto Esto pinta Viento en popa Es ahora No me demora De todas las veces Que yo estaba También para calmar Los nervios de uno mismo Tú no quieres estar pensando Si tú entretienes en algo Si tú dices Oye Tengo toda la tarde aquí Hasta que oscurezca aquí Y esto está aquí Y nerviosa A lo mejor No y también Tú has escuchado Porque para todas las personas Que escuchan el podcast Fuera de los Estados Unidos En otros países Que estamos muy populares En otros países Conseguir novia o pareja Aquí en los Estados Unidos Es muy difícil Sobre todo si eres un recién llegado Si estás recién llegado Y no tienes nada Que ofrecer en el mercado De afuera Las mujeres ni te miran Entonces en este caso Ya tú estabas garantizando La comida de Cuba Me conoces Yo dije Bueno Si llego aquí Ya por lo menos llego Y conozco algo ¿Entiendes? A lo mejor Si no funciona Ella tiene una prima Una amiguita Ya voy haciéndome eso Pero yo me hubiese gustado Que eso Porque ella estaba muy buena Pero bueno Después me dijo que ¿Nunca te dijo el nombre? No me acuerdo Te lo juro 16 años No me acuerdo yo De alguien No me acuerdo yo De alguien que conozco aquí Ahora mismo Hace dos días Hace dos días Hace dos días No me voy a acordar 16 años Yo me acuerdo Que ella estaba muy buena Eso sí me acuerdo Entonces le digo ¿Qué pasa? Está nerviosa Tranquila Todo está bien Empiezo a hacer guaras Con ella Entonces cuando Pasa todo esto De la policía Que el carro Alante vira O sea que el carro Alante lo atrapa Nosotros veníamos Como media cuadra Atrás Logramos virar Ella se pone Panilla Había un gordo De 300 libras Había una vieja Había Una vieja Una señora No 60 años Ya se murió ya Habían dos tipos más Que tenían tremenda pinta Delincuente Y entonces estábamos Ella y yo ¿Quién era la manzanita ahí? Por eliminación Me tocaba a mí Entonces Entre todo ese estrés La tipa como que me abraza En el carro Y dice ¡Ay! ¡Nerviosa! Esto es una muchacha nerviosa Jovencita Estábamos hablando Nosotros que edad Tendríamos 16, 17 años En ese tiempo Entonces Tú estás a esa edad De 17 años Que afeitas una mosca Pero como están Las hormonas Un tipo con 17 años Un tipo con 17 años Delinquiendo Saliendo ilegal De una dictadura No, no, no En ese momento Eras una película Éramos Bonnie and Clay Bonnie and Clay Éramos Bonnie and Clay Entonces así Y ella Me abrazó Tranquila Yo estaba en esta situación Otra vez Yo estaba cagado Yo tenía más miedo que ella ¿Entiendes? Yo tenía ganas de llorar Y decir ¡Chope! ¿Sabes? Yo tenía ganas de llorar No me cojas No me entré Ya me habían cogido dos veces Yo sabía lo que tocaba Entonces Dije ¡No! Que esta vez No me vuelvas a coger Me vuelvas a meter Porque te meten preso Como una semana ¿Y qué te hacen Cuando te meten preso? Cuando ellos te cogen Yéndote ilegal del país Supuestamente No pueden tomar represalias Contigo Por los acuerdos migratorios Los acuerdos migratorios Dicen que antes Cuando te agarraban en el mar El costgar americano Te llevaba para los Estados Unidos Después en los acuerdos migratorios Dijeron Que te viraban para Cuba Pero que Cuba No podía tomar represalias contigo Porque antes Si te agarraban Yéndote de Cuba Te metían preso Entonces Ellos hicieron los acuerdos Los americanos Dijeron Ok No metas más preso a ellos Y nosotros te los devolvemos Si no es un caso humanitario Exactamente Entonces los americanos No pueden entregarte A que te metan preso Exactamente Entonces los americanos Coger a todos que se quedan Claro Entonces hicieron los acuerdos migratorios Entonces supuestamente No podían tomar represalias Te detenían Te llevan para la prisión Que estaba en la cabaña En la cabaña ahí Y ahí te metían Tres, cuatro días Una semana Te hacían un interrogante ¿Era jabón líquido O jabón de barra? No, de barra, de barra Jabón de barra Era de barra De toda la barra Y de barra que tienes que pasar No es uno para ti O si tienes que pasar el jabón Sí, 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 claro Señor, tú estás escuchando aquí Confesiones de un expresidario Sí No, que lo tenías que pasar Entonces Ellos te hacían Una pequeña interrogación Que después O sea Cuando pasaban el jabón Tú chequeabas Si es que te lo estaba dando Si había lavado los huevos antes Con tu jabón O comer algo ¿Había un código? ¿Había un código? De no respirar ese huevo El único código Es que no podías pasarlo con pelo Ok O sea Era un código no escrito Pero que tú siempre decías Bueno ¿Entiendes? No tenía uno cara Para darle al socio al lado Un jabón ¿Entiendes? No, pero si uno Yo por ejemplo Que soy hombre de vello en el pecho ¿No? Si me estoy retirando el pecho Y si me paso Cuando tú le pases el jabón A un compañero tuyo A un negrón de siete pies Ajá Le pases eso Y te meto un galletazo Ya Ya sabes Yo te garantizo Que ni un pelito tuyo De tu cuerpo de hido Va a volver a pasar en ese jabón A feita de jabón Entonces entiendes Tú te vas a encargar de eso La primera vez Tú lo vas a pasar con pelo Cuando recibas De pronto te vires a secarte ¡Pah! Te desmayaste Ya ¿Entiendes? Ya la próxima te van a decir Fue por los pelos Y tú decís No, tranquilo Que eso no vuelve a suceder No pasa más Bueno, ya Cerraba ese paréntesis Eso es lo que te hacen Te llevan ahí Que después Voy para allá Porque después Te voy a contar Entonces Sigo con el cuento de la muchacha El estrés Me abraza El abrazo Yo dije Aquí me fui La testosterona se fue a millón Yo dije La policía trae mil Cosas Ejevas ricas Cosas Yo dije Ya estoy Can be your hero baby Sí, sí Enrique Lessing Yo era Yo era El guarda espalda Yo decía Tú tranquila Va y cojo Y en eso El tipo nos deja en la cuneta Y nos tiramos en la cuneta La cuneta Explica lo que es la cuneta Para los que no conocen La cuneta Está a la carretera Y al lado Como un pequeño Sabe Desciende así la carretera Las matan Que está al lado Como una zanja Como una zanja Ajá Entonces ahí nos tiramos Todo el mundo acostado Entonces Estamos acostados Todo una oscuridad Total Y sentimos que empiezan A llegar las patrullas Y empiezan a alumbrar Con linternas Buscándolos Y si por aquí tienen que andar Vayan a traer los perros Cuando yo escuché Vayan a traer los perros Yo dije Me entrego Con perro me entrego Pero Habían dos o tres tipos Como te digo Dos o tres delincuentones Ahí Gordo que pesaba Como 300 libras Dos o tres más Que si te entregabas después Y dijeron El que se levante aquí Lo matamos Yo dije No aquí nadie se entrega Mostra Y el perro tiene que comerme Yo le dije a la muchacha Estaba viendo mima Para que te cae la boquita La chamaca hizo así Se le quitó el nervio Fuu Estábamos los dos Que éramos dos Vaya Éramos dos seditas Yo estaba más cagado que ella Y ella me decía No pero esta gente Yo le decía No no tranquilo Tranquila que Yo he estado en esta situación Baby Tú siempre estás en esta situación Yo para acá Tú para cuneta eres Yo para acá Y me decía Sí Yo le decía Ahora no me preguntes nada Mi amor No podemos hablar Hay gente enfrente Hay gente enfrente Estaba la policía buscándonos Pero no te preocupes Que yo he estado en esta situación Tú tranquilita Entonces Me viro la atención La gente buscando La policía Los perros no llegaban Para mí que era un farol Ellos estaban un poco más arriba Nosotros estábamos escondidos Ahí en la cuneta Y de pronto siento Que me empiezo a hacer cosquillita Por la mano Ah Se puso Se puso caliente la chica ¿Tú sabes cómo se pone? Los nervios Los nervios Dije La muchacha Me está agradeciendo Que he sido su protector Y hago así Y me empiezo a hacer el duro Porque ya dije Ya si la tengo así Ya me tengo que hacer el duro En este mismo motorral Se baja Y no le devuelves la caricia No No la devuelvo Yo así miro Y le digo Tranquila Tranquila Espérate ¿Sabes? Mirando para otro lado Yo mirando a la policía Yo digo Tranquila que estoy vigilando Y me pongo a hablar con ella Y de pronto la veo Que sale por al lado mío Y yo Eh Si este está aquí ¿Qué es lo que me está acariciando De las manos a mí? Primo Cuando miré Una araña pelúa Pero araña pelúa Te estoy hablando Grandota esa Tarántula Una araña pelúa Con todas las de la ley Que parecía africana Parecía una araña Estaba de visita en Cuba Y no puedes gritar ¿Qué gritar? ¿De qué? Cuando yo veo eso El susto Ese susto clásico Que te da tachicardia y todo Pero tenés la luz arriba La policía No puede hacer nada La luz Está la luz La policía buscándonos La jeba aquí Que tampoco me puedo derrumbar Alante de ella Meter un ritico Eso Porque entonces Se te cae todo lo que has trabajado Entiendes Me voy a decir Baby En esta situación Parece que no estuviste nunca Exactamente Y hago así Y lo que me da por hacer Intento natural Tirar la mano duro para atrás Sacudir la mano Sacudir la mano Un latillazo Sacudir la mano Para botar la araña Para botar la araña Y es que eso siento ¡Cojones! El gordo Que estaba tirado sin camisa ahí Uno de los gordos Le cae la araña arriba Le cae en el pecho la araña Al momento Todas las luces para arriba Todas las luces ¡Ey! ¿Pero qué pasó? Y el gordo ¡Ey! ¿Qué fue? Y entonces Nos cogen Nos esposan a todo el mundo A del lado de la carretera Y me la acerco al gordo Le digo ¡Gordo! Yo creo que fue el flaco Aquí en el que le tiró la araña Y el gordo Yo lo veo que me está marcando Desde que ¡Ey! El flaco ese es el chiva Y yo ¿A quién tiene que ser el chiva aquí? Porque imagínate tú A nosotros de pronto Nos descubrieron Y de pronto Te cae una araña en el pecho ¡Vamos a ver el gordo! ¡Vamos! Entonces Nos arrestan Nos llevan para Para la prisión esta En la cabaña ¿Es la última vez que la ves a ella allá? Sí, allá Más nunca en tu vida La viven ya Porque ella la llevan Para la parte de las mujeres Y a nosotros para la parte de las mujeres Imagino que ella puede intentar salir de no en otro momento Me imagino Pero no vamos a conseguir Entonces cuando llegamos Cuando llegamos a la A la A la prisión ahí de la cabaña Nos empiezan Viene un capitán Un coronel Un no sé qué de eso Hacernos entrevistas Por supuesto El primero que entrevistan siempre Es a mí Ajá ¿Por qué? Porque soy el más joven Ah, ok Al más joven ellos le meten más presión Para que ¿Entiendes? Yo desde que llegué Dije Aquí no hay nada que esconder Llego y le digo Díceme el tipo ¿Qué estabas tratando de hacer En ese carro A esa hora? Dígole Ir al campismo Amigo ¿Un campismo? Y me dice ¿Qué campismo? Se acaba de pasar un ciclón por aquí Y los campismos se quedaron sin techo Y yo No lo sabía Por eso estaba virando para La Habana Y dice ¿Tú te querías ir para el campismo de Miami? Dígole ¿Qué campismo es ese? Está bueno Dígeme Tranquilo No quieres hablar No hay problema Para la celda otra vez Al otro día cuando me llamaron Y me dijeron Oye ¿Qué tú estabas haciendo? Le dije No, no, no Aquí es sencillo la cosa Yo me estaba viendo en una balsa Yo me estaba viendo en una balsa O me quería ir para los Estados Unidos Y me dice Ah, ok Muy bien Para la celda otra vez Al otro día Sí ¿Qué tú estabas intentando hacer? Compárate Dije a él Que yo me estaba tratando de ir en balsa Me estaba tratando de ir en balsa Y me cogieron Ya No hay nada Cuál de un migratorio Me tienen que mandar para mi casa Ah, ok Otra vez al otro día Oye ¿Qué tú estabas haciendo? Dile Mira, yo estaba en la playa Y a mi hermanito se le fue una pelota de playa esa De colores Y yo me subí arriba de ella Y fui Chacho Y el tipo me empezó a decir cosas Empezó a golpear la mesa Me cagué Pero a mí me detuvieron como dos o tres días Y después entonces me mandaron para la casa Cuando te mandan para la casa Es otro proceso Ajá Fíjate Porque te dicen que no pueden tomar represaria Pero te van marcando Cuando te llevan a la casa Ellos te llevan una guagua Vestido de preso Y tú Fíjate Vestido de preso Sí, sí Con una Una de esas camelitas que te ponen Y te llevan para la casa Y cuando te llevan a la casa Te dejan En tu CDR En tu comité Ahí Ah, te dejan en el CDR No te entregan en tu casa Buscan al presidente del comité Te entregan al presidente del comité Y entonces te lleva para tu casa Eso es una manera de marcarte Claro Ya, porque te dicen No vamos a tomar represaria Si no tomas represaria Ok, déjame ir y ya Pero ya te empiezan a marcar Ok Entonces te llevan ahí Te llevan al presidente del comité Te llevan ahí Y yo le metí una muela Al tipo de la guagua Le dije Mira, mi abuela Que está muy malita Muy viejita No aguantaría esta vergüenza Así que por favor Vamos a Déjame Déjame en mi casa Normal El tipo me dejaron en mi casa Y entonces ya Eso es parte del proceso Después de eso A mí me agarraban en la playa Por la noche Sin estar haciendo nada Yo estaba normal Con mi novia en la playa Haciendo cualquier cosa Me agarraban en la playa Y cada vez que me agarraban en la playa Me metían Metían preso Me llevaban Me detenían Hasta el otro día Wow Ok Un charco de agua Además de dos metros Donde quiera Yo no podía estar En un cuerpo de agua Si yo estaba en un party Si yo estaba en Cuba En un party Que era cerca de la playa Íbamos para la playa Por la noche Me cogía la policía ahí Me pedían carnet Cuando me tiraban por la planta Ya salía que yo había tratado de irme Entonces ya Estabas en una fiesta En cualquier lado normal La vi en una piscina También te llevaban No, en la piscina no En la piscina no Porque el cuerpo de agua Imagino que era Era el mar Pero si tuvieras agua Y te tirabas de cabeza Yo me veía agua Y me tiraba A los ocho intentos de salida Llegas una cosa Al final del día Mike Ocho intentos en base de salida ¿En cuál intento de eso llegaste? No, al final Me consiguen una visa Para Paraguay ¿Al final no es un ítem balsa? No, no, no ¿Lítem avión? Sí, sí ¿El balsero más mierda eres? No, no, no Y estuve una vez A cinco millas de aquí Te cogió el Costa Me cogió el Cosgar aquí Y vino un ciclón Y me llevó para Sabes, tuviste 30 días desaparecidos 30 días Todo el mundo me dijo Que te habías muerto Sí, claro Porque el Cosgar No da información Cuando tú estás detenido En el Cosgar El Cosgar no da información De las personas Que tiene detenidas Entonces mi familia llamaba Mi familia de aquí Llamaba al Cosgar Y el Cosgar no daba información Entonces nadie sabía de mí Yo estuve 30 días Por el motivo que estuve 30 días Porque vino un ciclón Y tuvo que el Cosgar desviarse Para después dejarme en Cuba otra vez Oye, veíamos los callos Y pasó algo gracioso Porque estábamos en el Cosgar El buque madre que le llaman Hasta que no recogen muchas personas No las vuelve a llevar para Cuba Entonces ahí te pasas unos días ahí Entonces había uno Que se veían los callos Porque esto, imagínate Es un barco Que mide como tres o cuatro pisos Ajá De ahí arriba Nosotros veíamos los callos Pero cuando estás a nivel del agua Es otra historia Entonces hay uno Que nosotros le pusimos flipper ¿Por qué flipper? Porque estaba ahí En el Cosgar Y él me dice Yo puedo ir de aquí a allá Nadando Nadando desde el Cosgar Hasta la orilla Lo veía relativamente cerca Pero estaba unas cuantas millas Pero lo veía relativamente cerca Porque estás en un tercer piso Fácil, fácil 15 millas de la costa Fácil O más Estás muy arriba Estás a Tercer piso Y lo ves ahí Y el tipo se tiró Del tercer piso Se tira del tercer piso Al momento cuando se tira Lo que se forma en ese Cosgar Empieza a sonar alarma No sé qué Ellos tiran unas valsitas Que tienen Que son como de goma Y vienen con unos pinchos Como para agarrarte por el chorn Y subiste para la barca Cuando tiraron eso Al momento Llegó la valsita abajo Y el tipo solo Saltó para dentro La valsita Le han dado un entrepalo Entonces lo metieron ahí Y cuando lo subieron otra vez Para el barco Para donde estábamos nosotros Le dijimos ¿Pero qué pasó? Y dice Bro, de abajo no se ve la orilla ¿A dónde voy a nadar? De abajo no se ve la orilla La orilla se ve desde aquí arriba Que está en Montesipo Pero cuando estás abajo Estás lejísimo No la ves ¿Y qué le daban de comer Cuando los tenían en el Cosgar? Arroy, frijoles, salcochados Dos veces al día ¿Sin proteína? ¿Qué proteína? ¿No había proteína? Nada, cero proteína Eso era Arroy El frijol tiene proteína Era arroy, frijoles, salcochados Wow Imagínate estar comiendo eso Casi por un mes ¿Y cómo los trataban los guardias? Mal Mal Te tratan mal Porque tú estás ahí preso Y entiendes Y te tratan mal Entonces te dan arroy, frijoles, salcochados Esos días Y una vez Tenías que pedir permiso Para ir al baño O sea, como tú Estabas acostado En el piso del Cosgar ¿En la cubierta? Sí ¿Afuera? Sí, afuera ¿Al interperie? En el frío del carajo ¿Y dormían ahí en el interperie? Sí, sí, en el piso Madre de Dios En el piso Y ese piso de esos barcos Que es como Con relieve Exacto Para que no resbalen Y porque ahí aterrizan también helicópteros En esa parte Y esa parte ahí es complicada Entonces Tenías que pedir permiso Para ir al baño Y en una de esas Había un oficial Que era bien pesado Y uno de los que andaba ahí con nosotros Le chifla Ajá Y el tipo se viene y dice No me chiflen Que yo no soy prostituta A un grupo cubuche Un grupo de doscientos y pico cubanos Aburridos Obstinados Que van a virar para Cuba Con todo el tiempo libre Del mundo Y todo el mundo así callado ¿Quién fue el que chifló? Y todo el mundo callado Papo El tipo se viró Y aquí era todo el mundo Y el tipo se vira Y decía ¿Qué? Que sean hombres Y que se levanten los que chiflen Y todos nosotros así mirando Para todos lados así Falta el respeto De verdad que no se respeta La autoridad aquí Y el tipo rojo insultado Y decía Pero que levante Que se levante Si es hombre verdad Yo me voy a olvidar Que soy un oficial Ese Era latino Y decía ¿Cómo me voy a olvidar Que soy un oficial Y vamos a resolver esto Como los hombres? Y el tipo súper Y mirando a todo el mundo Y todo el mundo así mirando Para todos lados así Se volvió a virar Y todo el mundo volvió a chiflar Hasta que vino otro Que andaba con él Aguantando la risa Parece que este tipo Fue un explotado Sí Este si era gringo Este segundo que vino Si era gringo Y estaba aguantando la risa Y así todo el tipo dice Ah Como una muela Tranquilos Tranquilos Dale paso Dale paso Se vira Para bajarlo por la escalera Y cuando va a bajar por la escalera Y el tipo Virando para atrás El otro aguantándole Dale compadre Que esta gente No tiene nada que hacer aquí Y así era Y nada Al final Me consigue una visa Para Paraguay Que así escala en México Uf Antes de que Obama Nos hiciera la cabronada De quitarnos pies secos Bien mojados Y el viaje Y lo de Paraguay Pero ok Baje un avión para Paraguay Tienes que ir para Paraguay Sí Pero hace escala en Cancún Entonces en Cancún Ahí es donde desertas Ahí te estaban esperando Ahí me estaban esperando ¿Y qué pasa? ¿Cómo te identifican? ¿Cómo sabían que eras tú? ¿Quién te estaba esperando? Ya sabían que yo venía Con la ropa que iba yo ¿Qué ropa llevas puesta tú? Una camisa roja con flores blancas Camisa roja con flores blancas Sí Claro Mira A mí me dijeron Te van a identificar por tu camisa Yo no quería perdida Vamos pero espérate Camisa roja ¿En qué tiempo fue esto? ¿Qué tiempo del año fue esto? No me acuerdo Esto fue febrero 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 Ok Febrero Ok Hay frío Para nosotros en Paraguay Ok Está bien No, no, no Y es bien Es en vestido para la ocasión No, yo no me importa Yo fui con la camisa más escandalosa que tenía Porque yo no quería que me perdieran Entonces ahí ya me pasan después por la frontera Me pasó algo gracioso Cuando me iban a llevar para la frontera Me dicen Vamos a parar aquí En una Como en una gasolinera Que después nos quedan muchas horas de viaje Y aquí coman lo que ustedes quieran Coman porque va a ser el único break No te dice ustedes Porque ustedes ¿Quiénes más andaban ahí? Andábamos yo Ajá Otro muchacho Ajá Que era Tenía el pelo largo por la cintura Hombre de pelo largo por la cintura Hombre de pelo largo por la cintura ¿Era gay? ¿Era gay? Sí, sí ¿Era gay? ¿Abiertamente gay? Abiertamente, totalmente gay Ajá El pelo largo por la cintura Rubio Ok Y rizado Fabio era Fabio Andaba con un pullover que tenía el ombligo afuera Ok Él también quería, tú sabes Para no pasar de ser vestido Para que lo conocian Pero el ombligo afuera Pero ya con los pelos Yo creo que lo hubieran conocido Hombre de pelo rubio largo por la cintura No quería arriesgar él, parece Él quería ser El que iba con pantalón a la cadera Y con pullover con ombligo afuera Y con pullover con ombligo afuera ¿Y quién más? Un guajiro Guajiro Un guajiro, pero guajiro de esta onda Él es y es la verdad Onda Cabo Malanga, sí Sí Guajirón que donde quieras tú lo ves Tú dices Este lleva el campo adentro Este hombre guajiro De eso cerrado completo Y yo Ok Eran los Avengers, ustedes tres Los guardián de la galaxia Sí, sí, sí Íbamos nosotros tres Con esa, cada uno con sus pintas Entonces cuando llegamos Al hotel Nos llevan para el hotel Y cuando llegamos al hotel Abro la puerta del hotel Y veo que hay dos camas Y yo Oh ¿Alguien tiene que dormir aquí? Con Fabio ¿Sabes? ¿Alguien tiene que dormir aquí junto? Yo quedado Tiro toda la ropa Arriesgo una cama La riego toda Y me acuesto Y hago Y empiezo a dormir así Y yo Ya, mi cama El guajiro me mira y me dice Habanero Habanero Y yo Estoy dormido Y dice Sí, yo sé que estás dormido Me jodiste, oíste Y nada Súper nice Y después Al otro día Nos van a buscar Para irnos para la frontera Nos dice esto Nos dice el tipo Oye, coman algo aquí Coman algo Porque la tirada es larga Y llego yo Me preparo como tres hot dogs Y veo tomaticos picaditos Y digo Oh, tomaticos picaditos Sí, un cuadrito chiquitito En una solnera en México Le tiro tomaticos a los tres hot dogs Y dos red bulls Me siento en el carro Cuando le meto la mordida a aquello Era picante, primo ¿El tomatico picadito era picante? Era picante Era jalapeño Jalapeño eso picante Madre mía Y el tipo me dijo Aquí no se puede parar más Hay que seguir por ahí para allá Porque si no No llegamos Me tocó con una servilleta Empezar a quitar todo aquel picante Y bajar aquello con red bulls Cuando llegamos a la frontera Yo me di cuenta Que yo venía corriendo Al lado del carro ¿Cómo venía? Y entonces ya pasamos la frontera Cuando aquello No existía O sea, existía todavía Pie seco, pie mojado Y ya Lo demás es historia ¿Ya te entregaste? Ya me entregé, sí Me dice El tipo que nos llevó Hasta la frontera Nos dice Ahí está la frontera Ustedes echan tres pesos mexicanos Pasan No corran por el puente Porque O sea, los gringos se asustan Se piensan que es algo No corran Vayan caminando hasta la frontera Cuando lleguen ahí en la frontera Estados Unidos Ustedes dicen que son cubanos Quieren la ley de ajuste cubano No sé qué Pie seco, pie mojado Toda la historia esa Y ya Y ahí le van a hacer sus papeles Dice que no corran Dice él que no corran Cuando pasé por Que metí los tres pesos mexicanos El cuajiro desprendido El otro con los pelos largos también Aquello era Parecía la escena final De los Avengers Cuando estaban todos desprendidos Así corriendo Para donde está la bandera americana Los juegos del hambre Los juegos del hambre Ese mismo Eso éramos nosotros Dios Y ya Así llegué yo A este glorioso país Y lo demás es historia Bueno, ahora me toca También hacer el cuento mío Como ya lo de Estados Unidos Mi papá me reclamó Fui al aeropuerto Me monté en un avión ¿Cuarenta minutos? Cuarenta minutos Aterricé Y ya Y ya Sin tanto drama Sin tanta Sin tanta acción ¿Tú no lo dices? Sin tanto No vieron arañas No vieron No, mi viaje Lo único interesante Mi viaje fue Cuando me monté en el avión Que me ofrecieron un Sprite No se me olvidé Y le digo a la mujer A mí A mí solo Y esto hay que pagarlo Y esto hay que pagarlo No, mi hijo, no Cómete, no cómete Y me dieron un Sprite Maní Sprite Maní La primera vez que te montaste Porque la primera vez que me monté En el avión fue cuando fui De La Habana para México Que la presión de los jodidos ¿Es presión de qué? No sentí presión de nada ¿No sentiste nada? Es que tú también Es que tú también Tienes una cabeza Que eso es un Eso es un planeta adentro Eso tiene su propia atmósfera No sentí nada Cuando monté el avión Me atericé aquí Y ya Y para el carajo ¿Tú sabes que a mí Un anormal del barrio mío Que además Una persona mayor Un tipo con credibilidad Me dijo Cuando tú montes avión Lo que tienes que hacer Para la presión En los jodidos Esto es real Él metiste todo el culo Ah, eso fue lo que hiciste tú Por eso no sentí depresión Eso es Tranquilito Decía Los oídos no me duelen papi Lo que no me puedo sentar Papi, yo tengo que ir a ver parado Yo saqué la presión Por otro lado Y él con presiones Por otra parte No, a mí me dijeron Que trancara Que el culo Yo lo hice también Con el cojetivo adentro Casi me parto el dedo Pero Ponme a la vida Relaje Te trancas Porque le dije Primo tuyo Hace dos años Y llegó mi amigo El cojetivo para ti Se me dio dos meses Y puede señalar Ay, coño Bueno, nada, señores Ya llegamos al final De este episodio Usted ha escuchado Toda la historia De cómo Estos dos inmigrantes Llegaron a A este gran país Somos los Pitchy Boys Puede bajar Nuestro podcast Puede escuchar Este episodio Y todos los demás Que están disponibles Ahora en todas las plataformas De podcast Síganos en YouTube Arroba el Pitchy Films En Instagram Arroba los Pitchy Boys Y en Facebook Los Pitchy Boys Recuerde Si va a viajar Y no quiere que le afecte La presión Métase dentro del culo Métase dentro del culo Llegaron a Víder